Bienvenidos a todos los que nos escuchan la repetición en el podcast, a quienes nos ven a través de IndustriTren en español, este portal estadounidense, y a todos los que estamos aquí en vivo, un fuerte abrazo. Pueden saludar a nuestro entrevistado Claudio Montoya, él es fundador de la empresa SankFi. Vamos a ver si así se pronuncia, no vaya a estar yo teniendo algún error, pero bueno, lo quiero recibir con muchísimo gusto aquí en Ideas de Negocio. ¿Cómo estamos, mi estimado Claudio? Te saluda Miguel Payares, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, mucho gusto. Es SinkFi. SinkFi, SinkFi, sí, como quiera, te digo, se puede pronunciar como lo entiendan, ¿verdad? Pero sí, SinkFi. ¿Qué tal, buenas tardes a todos? Oye, pues bienvenido, estimado Claudio, aquí a platicar del negocios de empresas, y justamente quisiéramos platicar contigo, ¿quién es la empresa SinkFi? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su modelo de negocio? ¿Cuándo se funda? Resúmeme un poquito en las características de esta empresa que tú fundas y cómo se desarrolla actualmente. Bueno, sí, SinkFi, somos varios socios, no solo soy yo, no solo estoy yo, somos varias personas que la fundamos, somos una empresa mexicana, que desarrolla tecnología para automatizar soluciones financieras. Entonces, básicamente somos una empresa de tech, una empresa de tecnología de desarrollo de software, que desarrolla software para automatizar procesos financieros. Uno de nuestros principales productos es una API, una API, que es un software con el cual integras fuentes de datos financieros, como bancos, carteras digitales, autoridades fiscales, en el caso de México, el SAT, por ejemplo, integras también pagos, pero básicamente lo que hacemos es conectarnos a otros sitios donde hay información financiera y extraemos la información de los usuarios con el consentimiento y el permiso de los usuarios para que se integren en otros en otros softwares. Este, básicamente SinkFi funge como un puente entre las aplicaciones, como aplicaciones de contabilidad, ERPs, aplicaciones de administración de finanzas, ya sea para personas o para negocios, y extraemos la información y se la pasamos a estas aplicaciones para que, pues, se hagan uso de ella con el mejor, este, con el fin que ellos, que ellos, este, crean. Esta, así es, este, tenemos ahí varios productos abajo de nuestro API, de nuestro API, uno de ellos es SinkFi Connect, con el cual nos conectamos a los bancos, nos conectamos a más del 90% de los bancos en México, tanto a cuentas personales como cuentas empresariales, corporativas y de gobierno. También nos conectamos a carteras digitales, como te comenté, nos conectamos a exchange de criptomonedas también, y a blockchain directamente para extraer esta información. Tenemos por el producto también de fiscal, con el cual nos conectamos al SAT, para extraer las, los FDIs, no nada más las facturas, todos los documentos FDIs. Extraemos también lo que son las declaraciones anuales, mensuales, constancias de situación fiscal, opinión de cumplimiento, y todos los documentos que pueda haber en el SAT, tenemos la capacidad de conectarnos, extraerlo, siempre y cuando el usuario no lo, no lo autorice. ¿Verdad? Permite. Así es, tenemos este, eso es muy importante mencionarlo, digo, no nos conectamos a cualquier fuente de datos sin la autorización de ningún usuario, ni nos brincamos ninguna, ningún puente, ni no nos brincamos ninguna medida de seguridad, entonces eso es importante mencionar. Actualmente también ofrecemos el servicio de stamping, con el cual emitimos y timbramos comprobantes fiscales, que este es el timbrado de, el timbrado de facturas, como comúnmente lo llaman, y estamos por liberar ahorita un producto de payments, con el cual vamos a aceptar pagos con tarjetas de crédito, débito y transferencias SPAGE, más adelante con criptomonedas. Entonces, Syncfai es una, es un API, es un API, el cual comprende estos cuatro productos, y este, pues nuestro, nuestro modelo de negocios, pues está basado en planes, que en base al consumo que tengan los, que tengan los usuarios, nuestros clientes, tenemos diferentes tipos de tiers, de planes, y pues ahí depende el número de transacciones, el número de credenciales a las cuales te quieras conectar, ahí depende de eso el plan de negocios que podamos ofrecer, el modelo de negocios que podamos ofrecer. Excelente, gracias por esta claridad, Claudio, porque, pues al ser temas financieros, a veces se complican, se utilizan ciertos términos, pero creo que nos quedan muy claros estos cuatro productos, pues al final ustedes me lo plantean de una manera clara, automatizan soluciones financieras, y quiero hacerte algunas preguntas, entonces, para seguir aclarando, nada más, recuérdame el año en que ustedes se fundan, por favor. Fue en el 2011, nos fundamos en el 2011, tenemos ya cerca de 10 años ya fundados, en estos 10 años hemos desarrollado nuestra propia tecnología, es tecnología desarrollada por nosotros, y pues bueno, ha sido toda una aventura. Me imagino, y entonces ustedes, bueno, son estas, todas estas funciones, estos servicios, ustedes sí llegan al cliente final, no son una empresa B2B, o también, somos una empresa B2B, de hecho, este, porque nuestro API lo contratan otras empresas como sistemas contables, como ERPs, y ya ellos ofrecen el servicio ya del usuario final. Nosotros normalmente, sí, este, nos, nos, la mayoría de nuestros clientes son empresas, son corporativos, este, donde ellos contratan nuestro, nuestro producto y lo integran a un software que ellos desarrollaron, o bien a un software que un tercero desarrolló para la automatización de sus procesos financieros. Perfecto, te tengo cuatro preguntas, estimado Claudio, la primera, ¿cuál ha sido su crecimiento anual compuesto en los últimos cinco años? ¿Cuánto han crecido en cuanto a clientes, en cuanto a ventas, o qué indicador me darías para dimensionar lo que está pasando en este momento en la empresa? Número uno. Número dos, ¿han recibido capital? ¿Han hecho alguna oferta? ¿Cómo están en el tema de el capital social de la empresa? Y bueno, en el tercer lugar también, ¿cuánto invierten de sus ventas en seguridad? ¿Cómo están protegiendo a sus clientes? Y a través de que, sé que son preguntas amplias, pero si podemos hacer ahí un resumen, en el tema de seguridad. Y en el cuatro, en temas de valor agregado, ¿en dónde pondrías tú el énfasis que ustedes se hacen, hacen la diferencia? Y también en el tema de costos, ¿qué tan altos, qué tan bajos están comparados con su competencia en el tema de costos? Bueno, en primer lugar, en los últimos cinco años hemos crecido. Nosotros, te comento, empezamos a comercializar ya nuestro producto hace cuatro o cinco años, ya Sinfai como un producto. En ese, en estos cinco años hemos crecido, bueno, el último año hemos crecido alrededor de doscientos por ciento, porque realmente nuestro año fuerte fue en el dos mil veinte, fue donde cerramos contratos interesantes y también ahí implementamos también una fuerza de venta interesante. Entonces, este, en plena pandemia. Sí, fíjate ahí, es un tema muy, muy interesante, porque en plena pandemia, muchos de los procesos se empezaron a automatizar. Entonces, este, nos empezaron a llamar de, de ciertas, de muchas empresas para poderlos apoyar en automatizar esos procesos y, este, fue por eso que crecimos un doscientos por ciento ahí en, en este último año. En cuanto a, a capital, pues sí, hemos recibido varias rondas de capital, desde Capital Semilla, este, somos, somos un start-up, digo, ya estamos en ese, en ese proceso de, de brincar de start-up, ya una, una compañía un poco más, más grande, este, pero hemos pasado por, por varias rondas, desde Capital Semilla, desde, hemos, este, ya, eh, captado, algunas inversiones interesantes, interesantes, importantes en los últimos cinco años. Ahorita, precisamente, mi socio, que es el CEO, este, está ahí, eh, pues, también, eh, en el tema de la, de la parte de inversión y, pues, creo que vienen cosas interesantes para, para SINFA y, en, 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 en cuanto a, a crecimiento, este, este, afortunadamente, por, por los inversionistas que confían en nosotros. Este, otro, eh, la tercera pregunta, me la puedes repetir, porque se, la seguridad. Bueno, de nuestro, de nuestro capital, yo creo que ahorita es un tema muy interesante, hemos estado invirtiendo demasiado en seguridad, eh, te comento que estamos ahorita en un proceso de certificación de, eh, ISO 27001, que es el de seguridad de la información, eh, estamos invirtiendo duro en este, en este aspecto, eh, ya estamos ahorita en un proceso avanzado en cuanto, pues, a la elaboración de políticas, de procedimientos, en todo lo relacionado con el ISO, y, pues, estamos, este, también, eh, hemos invertido también en pruebas de seguridad a empresas externas, donde contratamos una empresa externa para que nos haga un pentesting, la cual es una prueba de, de penetración, en donde nos dicen si tenemos algún problema, lo tratamos de, vemos cuál es el problema en base a eso, se logró un plan de acción, y, pues, bueno, se, se resuelve. Entonces, eh, pues, yo creo que ahorita aproximadamente, eh, hemos tenido un gasto importante en seguridad, alrededor, yo creo que de un, de un 70% este, este año, debido a, a todo este tema de certificaciones, y por ahí también lo estamos certificando, estamos en un proceso de certificación de un ISO, que es el 22301, que es el de continuidad de negocios, lo cual, pues, también, este, va a apoyarnos mucho en los temas, tanto de seguridad y de, de ver cómo el negocio podría continuar en una contingencia. Entonces, porque no todo es la seguridad en, la seguridad, entonces, hay que también, eh, plantearnos que qué pasaría en una contingencia, que si estamos preparados para, para poder continuar operando en una contingencia. Exactamente. Entonces, esas dos certificaciones ahorita son las que están en puerta, y nos van a, nos van a ayudar mucho en. Oye, súper bien. Y. Tranquilidad, así es. Perdón mi interrupción, súper bien, y en el tema de costos, valor agregado, tenemos un minutito, ¿qué me dirías, cómo se diferencian ustedes frente a su competencia? Bueno, primero que nada, este, pues, la competencia ahorita es dura, ha habido varios, eh, ha habido varias empresas que están entrando en el mercado, lo cual es bueno para el cliente. Eh, nosotros lo que ofrecemos es, nuestros planes de negocio, pues, eh, ofrecemos, creo que son los más atractivos ahorita en el mercado, porque, eh, son, son muy accesibles, tenemos un plan de conectividad desde de 100 dólares, o sea, tú desde 100 dólares puedes contratar nuestro producto y puedes integrarlo. En este plan de 100 dólares, pues, tú tienes acceso a ciertas credenciales, transacciones, y aparte, eh, siempre vas, eh, encaminado con uno de nuestros ingenieros para hacer una implementación, entonces, incluyemos algunas horas de, de, de implementación, entonces, creo que nuestros planes son bastante atractivos, los invitamos a que los conozcan, están en la página sinfai.com, ahí pueden encontrar toda la documentación de, de nuestro producto, planes de negocio, pueden encontrar también, este, eh, la información de qué, a dónde, a dónde nos conectamos y qué países soportamos, porque no nada más es sólo México. Entonces, este, pues, bueno. Ahora, me pregunta la familia Gomsarab, eh, con sinfai, ¿puedo descargar declaraciones mensuales? Y yo te preguntaría, eh, ¿también se sustituye un poco el tema del contador? No necesariamente, eh, se sustituye el tema del contador, bueno, eh, respondiendo, sí se pueden descargar declaraciones, eh, mensuales y anuales, y bueno, dependiendo ahí del régimen en el que esté la, eh, la persona, ¿verdad? Este, pero no se sustituye el contador, al contrario, le ayuda al contador a extraer información, a juntar la información y analizarla de una forma más rápida. Entonces, esto es una herramienta que ayuda a todos los contadores, que ayuda a toda el área financiera, a todas las áreas financieras, que ayuda a todas las áreas fiscales, a poder concentrar toda la información desde un solo punto y analizarla de una forma más rápida. Excelente, pues te agradezco muchísimo Claudio Montoya, fundador de Sinfai, perdón, eh, se me va ahí la pronunciación, te agradezco que hayas estado aquí en Ideas de Negocios, repito, Sinfai es esta firma que nos decía, ofrece soluciones que hacen, o soluciones financieras, automatizan soluciones financieras, ya nos dijo, entre los datos más importantes, bueno, están creciendo en los últimos años 400% en promedio y el 2020 fue en medio de una crisis, pues ellos están creciendo, están también invirtiendo en temas de seguridad, están ofreciendo nuevos productos, vienen incursiones en nuevos mercados, innovaciones como este tema de aceptación de pagos y bueno, muy interesante, muy completa y la verdad, aunque son temas a veces complicados, te lo digo Claudio, desde fuera del sector, pues sí, la verdad es que nos lo dice con mucha claridad, lo cual se agradece doblemente y te esperamos muy pronto por aquí, te mando un fuerte abrazo, recuerdo tu página web es Sinfai, ahí aparece en la pleca para quien la quiere ver y nada más le agregan .com, ¿es correcto? Correcto, muchísimas gracias a ti Miguel y un saludo a todo tu público. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.